La afición Granmen se disfrutó y sufrió cada jugada del último desafío entre Granma e Industriales correspondiente al playoff de cuartos de final. Los seguidores del béisbol acompañaron a su equipo desde la distancia hasta el último out y confiaron en la actuación de los alazanes. Estamos muy contentos, yo creo que toda la afición Granmen se estábamos esperando este triunfo de los alazanes para clasificar a la semifinal de la pelota cubana. Y nada, yo creo que todo el pueblo ha estado al tanto apoyando a nuestro equipo y por supuesto Granma campeón en este 2021. Nosotros siempre vamos a apoyar a nuestro equipo, sea lo que sea y pase lo que pase y Granma campeón. Pensemos que tengan la victoria final, Granma campeón este año también. Se luchó, buen picheo, bateo oportuno, no hizo muchas carreras el equipo como quizás muchos esperaban. Despaine no pudo hacer su trabajo, le picharon muy bien los contrarios, pero en definitiva los demás fueron protagonistas de una serie que terminó muy bien, muy arriba. Granma le ganó a un gran equipo, pero ya Granma está entre los cuatro grandes del béisbol cubano en esta serie 60. Rosa María Torres Montalbán, en directo.